Tomás Sansatera, quien fue uno de los jugadores y titulares de obra Así que bueno, muy buenas noches Tomás, gracias por estos minutos Preguntarte primero sensaciones del encuentro La verdad que bueno, un poco de amargura ahora al final del partido por el resultado y por la eliminación de este torneo Super 20 pero bueno, nos deja muchos aspectos para mejorar y de cara a lo que va a ser la liga y bueno, como te decía, hay que trabajar, hay que seguir sumando para tratar de hacer mejor las cosas en la liga, que es lo que realmente importa ¿Con qué sensación se quedaron como grupo? Después estuvieron muy cerca, perdieron si bien el primer partido ahora tan solo quedaron por tres puntos, llegaron a la última jugada con posibilidades todavía de seguir en el partido sin embargo se escapó muy poco Sí, la verdad que sí, se nos escapa al final el juego lo veníamos ahí llevando un poco como podíamos y bueno, tuvimos la lesión de Pepo en los últimos meses en el último que eso nos impidió, nos baja el nivel de juego porque él es un jugador importante, es la pieza clave nuestra en ofensiva que nos ordena, que nos indica, que nos maneja así que bueno, yo creo que de cara a la liga con la recuperación de su hombro creo que vamos a andar mejor y llevándolo a un nivel personal, ¿cómo te sentís vos? en tu partido por lo menos terminaste con nueve puntos ¿y cómo te sentiste en este partido? Bueno, hoy la verdad que no me sentí muy bien Boca tiene jugadores grandes y defienden bien y hacen una especie de cambio ahí, un triple cambio que quedo con un jugador grande y bueno, es algo a mejorar y a tener en cuenta para próximos partidos porque ya hay varios equipos San Lorenzo también lo hace es un cambio y quedo enfrentado con un jugador más grande y bueno, hay que ver qué ventaja conseguir de esa situación Y por último se conoció en la última semana tu convocatoria a la selección argentina ¿qué te hace sentir eso? Bueno, mucha felicidad la verdad que es algo que venía deseando y que venía, que quería y bueno, la verdad que se dio y muy contento tanto en lo individual como en lo grupal porque es algo que se hace que llega gracias al equipo que me da y al club que me da las armas para hoy en día poder estar ahí ¿Ya tuviste otras participaciones con la selección de más chicos, no? Sí, sí, sí estuve en inferiores y también en la mayor me tocó ir a China hace dos años un grupo joven que fue a sumar rodaje internacional así que bueno, esta va a ser si Dios quiere la primera con la selección oficial con la A así que bueno, muy contento como te decía Bueno, muchísimas gracias Tomás